Bueno, realmente todo lo que no esté estipulado en la constitución y en las leyes dominicanas es ilegal. Realmente nosotros entendemos que es algo ilegal, que realmente lo que deben, si hay medidas que están endurecidas, lo que debe hacer es que se cumpla. Pero nosotros entendemos y visitamos muchísimos barrios y vemos muchísimos negocios que siguen abiertos. Y siguen abiertos porque siguen abiertos con la anuencia, entiendo yo, de la Policía Nacional. Que la Policía es un amigo de ellos, que la Policía pasan a supervisarlos. Y ustedes saben cuando la Policía supervisa, como que le dicen, ¿cómo está usted comando? Y se resuelve la situación. Pero el ciudadano ya no entiendo yo que debe ser respetuoso porque realmente lo están cuidando a ellos para que no se enfermen del COVID. ¿Cuánto quiere que le quede un fracaso, entonces? Bueno, actualmente aquí en Moca veo que se está cumpliendo. Veo que se está cumpliendo en la mayoría, por ejemplo, la clase media prácticamente la cumple más que la clase de abajo. Porque si tú, como decía yo, si tú das un recorrido, pues la mayoría de los barrios de Moca, ellos hacen caso omiso a los llamados de toque de queda. Y siguen con su juca, con su vape, con su bebida y bonchando. Tú oyes, esto es un llamado a la conciencia, que la gente debe de quererse, uno tiene que, yo debo de quererlo a ustedes porque es la vida mía que está en juego.